Sumario TV Periodismo Investigativo Fortalecer la vetusta y ruinosa y quebrada red pública hospitalaria que recibimos, 26 hospitales, casi todos en la ruina, casi todos saqueados, casi todos en condiciones de indignidad en su infraestructura y de precariedad en la estabilidad laboral de los trabajadores. Hospitales para la vida son proyectos para mejorar la infraestructura hospitalaria, para mejorar los servicios, para mejorar la red de urgencias, la red de respuesta, para tener mejores equipos, para tener mejores instalaciones, al final para prestar un mejor servicio de salud pública, al que tiene derecho toda la gente. Atendiendo estas cuatro revoluciones y estas cinco transformaciones que deben operar en el departamento del Magdalena, nos fuimos al municipio de Ciénaga. Ciénaga, además de sufrir y de padecer los rezagos en el sistema de salud y, lógicamente, su retraso en el sistema de atención, adicionalmente demandó una mayor exigencia para la atención de la pandemia. Tuvo los picos más altos de contagio incluso comparados en las cifras colombianas y, adicional, en medio de esta crisis se presentó la emergencia de los quemados en Pueblo Viejo. Entrevistamos a su gerente y lo consultamos cómo vivió, cómo manejó la urgencia, cómo hace frente al tema de la transformación, sobre todo en la demanda de pandemia, y cómo ha hecho para darle solvencia a un hospital cuyas cifras hoy son difíciles, precarias. Doctor Molina, la situación de la salud en Ciénaga ha estado marcada por el rezago, por el atraso, lógicamente, tecnológico en materia de servicios, pero este año también se suman la pandemia y los mayores picos, los quemados de Pueblo Viejo, que lógicamente le tocó a usted atenderlo a pocos días de haberse posesionado en el cargo, y asumir la dificultad por la no venta de servicios en razón a que la gente tampoco esté yendo a las instituciones médicas ni a las instituciones clínicas. La revolución del cambio en estos cinco meses que le han tocado a usted de gerente, ¿qué tiene para mostrar? Cuando yo llego a esta institución, encontré dos salas de UCI, una pediátrica y una UCI adultos. Estas salas de UCI no cumplían con los requisitos mínimos de estándares de habilitación, por lo tanto, no podían funcionar. Había una exigencia de parte de la comunidad y había una exigencia de parte de la Presidencia de la República y del mismo departamento del Magdalena, en lo que estábamos iniciando el pico de una pandemia y la idea era que esta UCI funcionara. Me tocó a mí tomar unas decisiones gerenciales, invertir unos dineros y convertir lo que era la UCI pediátrica en una UCI para atención de pacientes COVID. En este momento, contamos con 17 camas de UCI, con toda la dotación y la infraestructura necesaria para atender cualquier paciente que tenga este diagnóstico. Quiero resaltar también que la UCI, que se iba a utilizar como UCI adulto, hoy en día fue transformada para la atención materno-infantil y está en funcionamiento desde hace mes y medio. Quiero decirles al pueblo cienaguero, al departamento del Magdalena y a la Costa Atlántica, que esta UCI cuenta con los mejores especialistas. La podemos comparar, este talento humano, con cualquier talento humano de cualquier clínica del Caribe colombiano. Podría comentarles que la enfermera jefe que trabajaba en la Puerto Azul, cienaguera ella, hoy en día es la coordinadora de esta UCI en este municipio. Contamos con dos intensivistas, los cuales se turnan y están presentes 24 horas al día, todos los días de la semana. Así, con esto estamos garantizando una atención idónea, eficaz y oportuna. Pero se le critica que con su llegada los recursos no han alcanzado. Y usted incluso tiene pagos a trabajadores y contratistas de OPS retrasados. ¿Qué está sucediendo si este hospital, de acuerdo a lo que se encuentra uno en el Ministerio de Salud, ha tenido este hospital unas cifras muy positivas? Este hospital, si es verdad, venía en una situación financiera bastante notable, en tanto que se le estaba pagando oportunamente a sus empleados, tanto de OPS como de planta. A mí me toca tomar una decisión netamente gerencial, y esta decisión se toma con el único propósito y objetivo de salvar vidas. ¿En qué? Estamos dependiendo de un giro directo, y este giro directo solamente alcanza para pagarle a los compañeros de trabajo. Las OPS tienen un valor de aproximadamente 700, 750 millones de pesos. Y la transformación de las UCI que encontré, y convertirlas en UCI para atención de pacientes COVID, costaba más o menos ese valor. A mí me toca tomar la decisión gerencial para salvar vidas, de utilizar estos recursos y apropiarlos para la adecuación de esta UCI para atención de pacientes COVID. Es de ahí que me ha atrasado un mes en el pago de las OPS. Pero gracias a Dios y al acompañamiento que he tenido de la Gobernación del Magdalena y la Secretaría de Salud Departamental, en estos momentos tenemos de parte del Ministerio una apropiación de 2.500 millones de pesos que nos va a permitir a nosotros, antes de terminar este año, estar al día con todas las OPS, pagarle las primas al personal de planta, y culminar el año al día con todos los empleados de esta institución.